Es el momento en que, bueno, vienen sus amigos, conocidos, parientes y no pueden creer las cosas que hacen los conocidos, ¿no? Bueno, recién hablamos con alguna de los talleristas que nos comentaban de que se han sorprendido hasta ellos mismos, hasta dónde han llegado con la posibilidad de trabajar la madera. Sí, les encanta y bueno, es todo cuestión de empeño y a veces parece que es muy grande pero con paciencia y tranquilidad, bueno, uno les va indicando despacito que... Y bueno, se puede, se logra. Lo que vemos también son los distintos tipos de madera, ¿no? Porque bueno, hay variedad, ¿eso qué va? ¿Depende del nivel? ¿Depende de la exigencia? ¿Vos aconsejás? Sí, cada uno va viendo hasta qué punto uno llega a su exigencia. Obviamente las maderas más duras necesitan otro tipo de elementos y otro tipo de fuerza en las manos, por lo cual no a todo el mundo les atrapa. Bueno, y ellas van viendo, incluso si vos compras fibro fácil, también el fibro fácil siempre varía de acuerdo a la textura que tenga. Un fibro de 18 es más duro que uno de 15 o de 12. Pero bueno, ellas van viendo qué tipo de madera van adquiriendo. Y si no experimentan y cuando experimentan determinada madera dicen, ah, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. Hay muchos, obviamente, elementos decorativos, pero también elementos, por ejemplo, como perchero para poner llaves, digamos. Hay también elementos que obviamente uno les da utilidad más allá de la decoración. Siempre, siempre tratan de hacer algo que sea útil. Por ejemplo, les gusta que tenga algún reloj o que tenga algún llaverito, o algún perchero, o algún portarroyo, espejos. Siempre les gusta algo que, bueno, que tenga alguna utilidad, copetineros. Lo que vemos, hay diseños también para chicos, digamos. Hay maderas que están pintadas con diseños para, evidentemente, para colocar en un cuarto o algo así. Y bueno, viste, les gusta de todo. Hay de todo. Hay para grandes, para chicos. De acuerdo a los regalos que tengan que hacer también, las exigencias de la familia. Viste, la familia te pide, no, ma abuela, quiero una cosita. No, tía, quiero esto. Bueno, ahí estamos. Andrea, creo que esta es la mejor manera de cerrar el año, ¿no? Digo, compartiéndolo con la comunidad. Sí, sí. Es muy lindo, muy grato. Y bueno, todos nos pasamos un momento agradable y nos ponemos de acuerdo para que el año que viene reanudar las actividades. La idea es darle continuidad. Sí, sí, siempre. Sí, sí, sí. Les gusta y bueno, me parece que se ha formado un grupo lindo y bueno, vamos a continuar. Guille, bueno, contame, ¿cuánto hace que se te despertó esto del tallado en madera? ¿Hace mucho? ¿Era un hobby que ya lo venías practicando o lo descubriste hace poquito? No, en realidad siempre me gusta. Creía que me gustaba hacerlo, en realidad. Y este año tuve la oportunidad de empezar con Andrea, porque otros años, por cuestión de horarios, no podía. Bueno, este año me lo puse como prioridad, empezar a hacer algo que me gusta. Y arranqué en marzo, abril, me parece, más o menos. Me encanta, sí. O sea, lo que sospechaba se confirmó. Realmente me encanta. ¿Y qué tipo de elementos pudiste hacer, digamos, crear con la madera? Mira, yo hice cucharas, hice unos llaveros, portaservilletas, hice unos sujetacortinas que son muy lindos, una tabla para picar, un mandala que estuve tallando también en madera. Hice un poquito de todo. O sea, fui buscando distintas cosas. Bien. Ahora, por ejemplo, tenemos acá en la mesa, contame cómo elaboraste eso y qué tipo de madera, por ejemplo, utilizaste, qué tipo de elementos utilizás para trabajar la madera. La tabla de picar la hice con madera de pino, porque necesita una resistencia por el uso que se le da. Y en realidad esta la hice a pedido de mi papá, porque quería una tabla para las picadas dulces, que organiza cuando nos juntamos. Y bueno, la primera tabla se la hice para él. La hice con gubias, en realidad es un trabajo bien manual ese. Por eso se notan las vetas como quedan, porque está hecho en forma manual. Ahora te pregunto, ¿qué se le coloca arriba? Porque, a ver, si a eso le colocamos alimento, hay que lavarlo y demás. ¿Lleva una película, un elemento encima? Sí, se le pone un impregnante, después se le pone un barniz, se lija, barniz, se lija hasta que se absorbe bien la madera, y después se lo protege con un aceite, para que justamente cuando uno ponga los productos tampoco sea tóxico, y que permita el lavado. Y eso le da perduridad al producto. Me imagino que ahora deben empezar los pedidos, ¿no? Así como tu papá te pidió la tabla de picada. Sí, claro. Ahora tengo un listadito de, ay, a mí una picada de una tabla, a mí la cuchara, a mí esto, a mí lo otro. Pero bueno, sorry, que esperen turnos.